Estamos en el corregimiento del prodigio perteneciente al municipio de San Luis, Antioquia, hoy 4 de febrero de 2022. ¡Gracias! Esta es una beca del Ministerio de Cultura a través de la cual Beatriz Espinoza pudo investigar sobre la memoria de este corregimiento. No, no, no. Pudo investigar sobre la memoria de este corregimiento durante varios meses. Ustedes conocen también parte de esta memoria y entonces se van a captar y van a percibir detalles que enriquecen la trama. Como es una historia ficcional, la cuenta se llama Erisa Gurre, del prodigio. Doña Erisa Gurre, a quien les voy a presentar ya mismo, es la encargada de hacer estas memorias de los sucesos extraordinarios del prodigio. Vamos a recibirla con un aplauso. Buenas noches para todas y para todos. Ya me presentaron con este apodo tan horrible que me pusieron para conocer los orígenes del prodigio. Cuando hubo esto, era solo montañas, así, tupicos y árboles. Eso había mejor dicho, unos árboles grandes o todos, unos chiquitos, unas cosas que los rasguñaban a uno por donde andaba, mejor dicho. Les cuento. Ah, si esperen, verán. Memoria viva, el prodigio, sucesos extraordinarios. Todo lo que ha pasado aquí es extraordinario. Entonces, comenzamos con la colonización. ¿Qué era lo que les estaba contando allí? Imagínense ustedes que por allá, como por 1940, es cualquiera son montañas, árboles, árboles inmensos, muchos árboles. Entonces, una familia, las familias de esa familia, pero tú en la casa, los ojos encima de los otros, vivían con la suegra, ellos vivían los contados encima de los otros. Entonces, la mujer, que le llamaba Ophelia, un día le dijo, bueno, pues, Antonio, te vas ya mismo, me conseguís una casa, o te dejo aquí solo con estos cinco muchachitos. Ese hombre mejor dicho hijo, ay, pues madre, la cosa está verdad, esta mujer está brava, yo mejor me voy. Se echó un hacha al hombro y yo fui a buscar, y eso por donde buscaba, ocupado, ocupado, vea, allá vivía gente. Y este hombre, busca, busca, se encontró con esta región, dio una quebrada y dijo, vea, esto está bueno, ya podemos tomar el agua. Entonces, empezó a darle con esa hacha a tumbar árboles, chan, chan, y se hizo un cuadradito ahí de lo más de bueno. Entonces, dijo, vea, aquí le hago la casa a la Ophelia, pam, 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 le puso techito de paja, lo más de bueno. Entonces, dijo, vamos a llamar a Ophelia. Ophelia, espere, pues que no sé, que me caigo lo que... Ophelia, ay, jove, me ha venido tan lejos. Ophelia, me ha venido con toda la cota y todo, que cada que yo le he visto una casa. Ophelia. Bueno, entonces, Ophelia llegó, contó y otras, contó y muchachitos, vea, son unos dos, eran cinco, pero suran árboles. Uno pegó aquí, otro pegó y aquí. Entonces, llegó Ophelia, contó los muchachitos. Así era que la quería Antonio, sí, así me gusta. Bueno, estás a casa. Bueno, sembremos un poquito de maíz. Sembraron maíz como tres o cuatro granitos y eso salió maíz, pero muchísisísimo. ¡Ah! Esta tierra sí es que es un prodigio. Está muy bueno. Sembraron frijoles y eso crecieron esos frijoles, así como los frijoles mágicos. Se asumieron por todas partes. Entonces, imaginen ustedes esa mujer feliz. Se acostaron a dormir. Después de que se acostaron a dormir, cuando menos tensa. Se escuchaba una cosa así como terrible, una bestia salvaje. Entonces, dijo Ophelia, ay, pues no, bendita pues Antonio. Y yo, ay, no, mire, mire, que es como una bestia yo creo. Y Antonio así. No, ese hombre no lo despertaba nadie. Entonces, ese hombre confundió. Y yo, cuando vio tigre, no, menos mal que le había hecho la casa en un zarzo. Si no, era un comer tigre. Para les voy a contar otra cosa de las que pasaban en estas montañas. Imagínense ustedes que se aparecía una bestia terrible por las noches. Se aparecían las quebradas. Entonces, los hombres cabeciduros. ¿Qué es lo que los hombres son cabeciduros? Entonces, dijo. Ophelia, me quiero ir a pescar. ¿Tú ir a pescar o me hay dos semanas? ¿Cómo te vas a ir a pescar, Omi Antonio? Si, tenemos dorada, no, 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 no. Tenemos cabucha. ¿Vos trajiste el monte, trajiste el guagua, te luchaba, te luchaba. ¿No de qué te vas a ir a cazar? Tenemos esa nevera chelititica de cosas. Ah, no, verdad que no había nevera, no había electricidad todavía. Pero, imagínense. Cabecido no se fue. Entonces, ella le portó un ahuesito en un tante viajo. Se lo impactó en el pacal y tu amor. Y ahí se lo llevó. Empezó, llegó, se puso a pescar, se puso a pescar la anzuela en suelo allá, y cayó ese anzuelo, empezó a sacar, cuando sacó una cosa grandecésima, una dorada, y dijo, ay, esto está muy bueno, esa mujer se va muy feliz, y pam, 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 lo tapó con arena, entonces dijo, no, esa mujer se va a poner feliz, voy a seguir sacando, y se fue, ella se fue sacando, río abajo, sacaba otra dorada, completo, seis doradas, Apareció una bestia muy grande, peluda, así andaba, no me creía yo era, así andaba. Ay, cuando se encontró el almuerzo, Antonio lo estapó, y dijo, ay, qué rico, ay, no, eso es carne de sal, y nosotros no comemos carne de sal, pum, botó eso, entonces, chico, vio la dorada, una dorada grande, y entonces, se los coños adoraba, y se la comió toda, con todo y escamas, am, 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 am. Les cuento que estaba Antonio mirando así, ese hombre miraba, y miraba ese monstruo, empezó a temblar, entonces, cuando ese hombre sintió el temblor, Se le fue, se le fue encima, lo agarró, le dijo, ¡está como gordita! ¡No! ¡Ay, vergen bendita! Ese entonces un beso, vea, de un salto llegó a la casa. ¿Qué dijo que lo pusiera al cifre para adelante? Llegó ese hombre a la casa así, vea. No podía hablar. ¡Mira, mira, mira! No podía hablar ese hombre. Y Eugenia, ¡ay, qué te pasó Antonio! ¡Habla, habla! Tres días se quedó sin hablar ese hombre. Entonces, empezó a echarle viento. ¡Te encontraste una bestia, Antonio! Bueno, para ir cortando esta historia, era el muan del río Samaná que se le comió Toitica a las Doradas. Dicen que por aquí en esta quebrada también se aparecía. Dicen que se comían los niños cuando hacían mucha bulla, cuando doraban mucho. También se comían los terneros. Ese era el muan del río Samaná. Entonces, como esa tierra era tan buena y todo lo que sembraban crecía. Entonces, imagínense ustedes que empezó a llegar más gente. Empezó a llegar más gente. Al cual no menos piensa, pasó un muchachito corriendo. Así, corriendo. ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Que viene la chusma de Chicote! Imagínense ustedes que la chusma de Chicote era un bandido terrible que le mochaba a la gente las cabezas, los brazos todos, los dejaba esganotados. Entonces, empezó esta gente a correr. Entonces, empezó, imagínense, empezó Antonio así. ¡Ay no pues Antonio! No se empezara a temblar, a agarrar los muchachos. Entonces agarró esta mujer Samaná, la que agarró todo. Antonio también. Echaron por delante los animalitos lo que podían. Y les tocó, dicen. Se fueron lejesísimos. Después llegaron por allá. Armaron una casita. Pero aburridos. Eso no era lo mismo que lo que habían hecho aquí. No. Entonces, eso fue la violencia a los años 50 en Colombia. Entonces, cuando apareció el Frente Nacional, otra vez volvió como la paz a los campos. Otra vez estaba como poniendo un buen otro hijo. Por allá en 1968, diga usted. Entonces, dijo, Ofelia. ¡Ah no! Nosotros aquí, sabiendo que sacamos fiadas esas dos vacas y ese toro. No vayamos nosotros otra vez para allá para donde sembrábamos y salía todo prodigiosamente. Entonces, imagínense que decidieron irse para allá otra vez. Se volvieron, volvieron a cuadrar su casita. Todo de lo más de bonito. Entonces, empezó a llegar más gente. ¿Se acuerdan que les dije que... Ah, ya Ofelia tenía vecinas. ¡Que hola! ¡Que quiero, quiero! ¡Que ajá! Pasó a llegar más gente. Entonces... Va a quedar callado un ratito. Bueno, entonces, apareció... Como aparecía, les daba miedo. Les daba miedo del tigre. Entonces, imagínense que un día que habían traído ellos una vaca, dos vacas, un toro. Entonces, amaneció la vaca muerta. La mató un animal. Antonio, yo creo que eso fue el tigre. Mira, mira que ese toro está rasguñado. ¡Ja! Vamos a hacer unos cachos al tigre. Y se pusieron en ese fogón a, vea, a calentar. Le hicieron unos cachos al tigre. Se los pusieron. Y ese tigre, vea. Cuando apareció el toro. El toro era el que tenía cachos. Se los pusieron. Cuando apareció el tigre, se le manda. Y ¡PAS! Le clavó esos cachos. Y lo mató. Esa es la historia de que el toro mató el tigre. Vea, aquí la contaban por allá en Serranías. Entonces, la gente aquí toda contenta. Llegaban los bésilos. Estaban todos más cerquita los unos de los otros. Se ayudaban a hacer las casas. Cuando la gente venía, se hacían las otras casas. Y en mi gatuitico se hacían las otras casas. Ah, cuando menos piensas, aparecieron unos despechujados. Con unas escopetas. Que es que vean. Nosotros les vamos a ayudar a proteger todos sus bienes. Y esta gente es que le da miedo el tigre sabiendo que ya lo hayan matado. ¿Quién? ¿Será que le pedimos que bueno, que sí, que nos protejan? Entonces, esa gente empezó a protegerlos. Pero como a los tres días empezaron. Vea, mándenle la mano a las mujeres por aquí. Mándenle la mano a las mujeres por aquí. ¡Ay, que no me coja el hombre! Se pusieron esas mujeres bravas, berracas. No, hacen el favor de ustedes y se organizan. Me sacan esa gente de acá. ¡Antonio sí! ¡Voy a dejar de ser tan temblón! Entonces, pidió ayuda en la cuarta brigada. Le dieron unas escopetas. Dijo, bueno, le vamos a montar inteligencia a este hombre. Hasta uno fue gente. Empezaron a atisbar hongos por aquí. Otros lo atisbaban por aquí. Hasta que le hacieron una emboscada, lo agarraron y ¡chaz, chaz, chaz, chaz! Le dieron. El hombre salió herido, se escapó. Imagínense que lograron matarlo y vinieron a sacarlo de San Carlos. Lo montaron en un macho y le llamaban alias Satanás. Eso era el temblor aquí en este pueblo. Pero por fin lo sacaron. Porque esto era una gente muy berraca. Muy organizada. Y por eso, este pueblo empezó a progresar desde el principito. Vamos pues, Michelle. Echame la vuelta. ¿Cómo dice la canción? Echacurre, Echacurre, la bratinosa de la contá. 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 Bueno, se la tienen que aprender pues. Bueno, entonces imagínense usted lo que es yo. Tenemos que esperar a que me pongan las dos recertos. Ya. Bueno. Todos vamos para este lado. Fundación. Esta es la que más me gusta a mí. Imagínense pues ustedes. Que esto, toda esta gente, mejor dicho. Ya habían casitas aquí, casitas allá. Ya las amigas de Ofelia, eso tenían muchos muchachitos. Ustedes saben que las mujeres antiguamente tenían mucho para muchos hijos. Esas mujeres tenían de 10 a 12 hijos para adelante. Hay estas mujeres que tenían que dedicarse a hacerle la comida a los maridos, a hacer los zancotos, a sacar mejor dicho. Y tenían como 12 muchachitos. Y tenían como 12 muchachitos, unos pegados de aquí y otros pegados de aquí. Entonces las mujeres dijeron, bebé. Hijo, es que yo ya no aguanto más. Esos muchachitos pegados de todas partes. Y usted que haga la comida, que la mande para el corte. Que ya casi que está a la mejora. Que mire que necesitamos cortar más. Ay no. ¿Qué vamos a hacer? Los hombres como no les importa nada lo de la casa casi no. Hay unos que sí, pero poquitos. Ah, entonces le tocó a Ofelia reunirse con las mujeres. ¿Qué vamos a hacer con mujeres? Vení, vos que sabes leer y escribir. ¿Por qué no les enseñas a tus muchachos? ¡Ahhh! ¿Será que me voy a poner a enseñarle a los niños y otros? Y entonces, no sé que no me alcanza el tiempo a mí para los oficios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayúdenme a pensar. Ayúdenme a pensar, ¿qué hacemos? ¡Ah, ya sé! Escribamos una carta para allá para donde salimos a bautizar los niños. Vení, vos que sabes leer y escribir. Ayúdenme a escribir esta carta. Entonces, empezó a escribir, ¿cierto? Ay, no sabíamos cómo se llamaba el alcalde, pero había que escribir. Señor alcalde, necesitamos una profesora. Ay, ¿cómo vamos a pedir una profesora y no tenemos escuela? ¡Ah, ya sé! Allá en la casa de este señor, ¿cómo es que se llama? Ay, allá que es todo tan organizado. Preguntémosle a la mujer del CIA y nos dejan traer la profesora y se dejan poner afuera y todo eso. ¡Ay, sí, sí, listo! Entonces, dígamosle que tenemos una casa. Tenemos una casa para la escuela. Esa carta se mandó rapidísimo, pero lento. Porque aquí todo quedaba dos y tres días. Y se fue la carta en Mula y en Telmo. Entonces, el alcalde la rendió. ¡Oh, esta gente tiene muy mala ortografía! ¡Oh! 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 En montañas lejos! ¡Ay! ¡Ayúdame vos, señor cura! Y le pasó toda la carta al cura y al cura así. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es que yo sin gafas no puedo oler! ¡Ah! Señor cura, tenemos que tomar una decisión muy importante. Imagínese esa gente por allá, en esas montañas, sin educación. ¡Alma bendita sin la palabra de Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! Se subieron a mesmetejo en una horqueta. ¡Pam, pam, pam! Se treparon. El cura es rápido. La afición, todo es rápido. Entonces, nosotros quedamos tan organizados. Mandamos una recua en mil mulas para allá, para Puerto Velo. Entonces allá en Puerto Velo, llegaron esas mulas, los recogieron. Imagínense ustedes como dos días bajando de Puerto Velo para acá. Ese hombre, ese pobre señor cura, llegó así a escaldadura. ¡Ay! ¡Escaldadura! ¡Ay! 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 Tenemos que hacer, además de un caserío. ¡Piensen! ¡Ay! En una carretera. En una escuela. Y entonces los hombres estaban todo indicos reunidos y hacían una cancha fútbol, una cancha fútbol. Y tenemos que pensar en una sede de fútbol. Y pensemos también en los hombres. En una cancha fútbol, en una cancha fútbol. Y pensemos en la electrificación. Sí, también en una cancha de fútbol. ¡Ay! ¡Ay! Entonces ahí me metí con toda esta gente que se puso muy contenta. Se fueron a trazar las calles. Bueno, que de pronto, que de pronto esto se quedaba para otro, con ese punto, lo echaron para acá. Pues quedó para allá, para arriba. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así organizémonos en Minga, como siempre. Trazaron las calles, trazaron las calles, trazaron las calles. ¡Toy títicas! Se empezó a hacer... Todo se empezó... ¡Ay! ¡Imágenense! Crearon la... ¡Imágenense! Con presidente, tesorero, secretario. Eso te puede enseñar a escribir al secretario, pero no importa. Entonces... ¡Imágenense! Estás bien. Se empezaron y me dieron un reina de relámpago. ¿Cómo está la música, Michelle? ¡Aprovechemos la música! ¡Vámonos para el otro cuadro! Bueno, luego de que se fue esa carta pasando, estaban esas mujeres esperando a que mandaran la profesora porque ya habían dicho que sí. ¿Qué a qué hora fue que mandaron esas mulas para allá para Puerto Velo? ¡Saldaron desde las cuatro de la mañana! ¡Ay, sería que se arrepentieron! ¡No, hombre! Si la palabra de un alcalde es una cosa muy seria! No se rían que eso era en esa época. Entonces, cuando menos pensan, miraron para allá. ¡Ay, miren! ¡Viene la profesora! ¡Que se asisten todos los muchachitos aquí como los hallamos! ¡Toiticos todos! Entonces se formaron todos los muchachitos unos pegaititicos y otros callaitos así, pero miren. ¡Y llegó esa mujer! ¡Ay! ¡Qué es esta belleza! ¡Todos esos niños organizados distintos! ¡Esa fue la única vez! ¡Después le sacaron canas a esa pobre mujer! ¡Le sacaron canas todos los muchachitos! Entonces ya teníamos tiempo para irnos a lavar a la quebrada así, muchachitos trepados encima, todos íbamos a lavar. ¡Lávamos la ropa! ¡Ya, ya, ya! ¡Imagínense ustedes! ¡Les cuento! Estábamos todas las mujeres lavando, entonces ¡chá, chá, chá! ¡Lavando la ropa! ¡Chá, chá! ¡Ay, no! ¡Imagínate que ese marido mío es una cosa horrible! ¡Viene a pedirme así! ¡Ya ponemos limonado! ¡Ya ponemos de beber! Cuando llegaba a jugar fútbol, entonces dijeron que... Es porque no nos reunimos nosotras las mujeres con un mundo organizado. ¡Vean! ¡Vamos a hacer una cosa! Vamos a decirles a estos hombres que fueron capaces hacer la cancha de fútbol y no fueron capaces de hacernos el acueducto. Vamos a pedirles que nos hagan el acueducto, es que cuánto trabajo no nos ahorramos Si no tenemos que descargar el agua de la quebrada, entonces estas mujeres, vean, entonces, miren, tengo usted también la rinca asada, hecha para acá, ay, si usted está contesta por unos tres mesesitos nomás, vean, cuando su marido la busque, vean, cierre todo el negocio, a ver si nos hacen el acueducto, entonces, vean, todas organizadas con las piernitas cerradas, entonces, todas esas mujeres se pusieron, y eran, bueno, esos hombres que, pues, puchan, estamos como necesitados, nada, 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 le dábamos a los hombres, hasta que por fin nos hicieron el acueducto, eso nos sacaron de allá, de esa finca de por allá, la trajeron en esas canuas así de guaduas, Entonces, ya no nos quedaba tan duro, nos movimos a ir a la cancha de fútbol a hacer esporras, que, ¿cómo es que se llaman las porras esas? ¿Cómo se llaman? Así, 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 sale la luna, Sale el sol, sale Pinocho tocando el zambor, pero era con el jugador de Moa, que con, no sé, digamos que Balcao, Balcao, entonces veíamos contentos todos, el proyecto organizado, la gente trabajando, Ah, imagínense, es que se me olvidó decirles en la primera, cuando usaron esa reunión grande, dijeron, ¿cómo le vamos a llamar a esta tierra? Ah, como todo, sale como prodigiosamente, y ya le habían llamado al prodigio, y todos lo siguieron llamando al prodigio. ¡Listo, pues, Wichels! Bueno, esta sí la va a ocupar, ¿sabes? Imagínense, pues, cuando todo esto estaba organizado y titico aquí, que había peduto, que había escuela, ah, no, no era escuela, era cancha de fútbol, que había una escuela, empezó a llegar gente, y en la escuela, y se traslaba los bosques, y entonces, o compraba unas mejoras, unas mejoras, era que la gente que estaba al lado del bosque, compraba el pedacito, que estaba abierto, y tenía derecho a seguir abriendo, entonces, imagínense ustedes que se metieron unas gentes, que no habían ni pagado mejoras, ni tampoco habían abierto nada, se metieron, dice que para el prodigio iba a vivir, no habían trabajado nada, nada, se metieron en una casa, a un lote y allá, cuanto menos pensado, se metieron hasta en la cancha de fútbol, ah, entonces, como ya sabíamos escribir cartas, ¿cierto? Hacimos otra carta, la mandamos para allá, para San Luis, y eso me imagínense el alcalde cuando recibió la carta, ¡Oh! Aprendieron a escribir cartas, ya no tienen tan mala ortografía, sirvió la profesora. Entonces, se le pidió en esa carta, que llegaran con todas las autoridades, con la policía, que trajeran gente, y que vinieran también los dueños de esos terrenos. Llegaron rapidito, y dijo allí, suácate, como en la afición, volando. Llegaron, la Junta de Acción Comunal dijo, Llegaron esto, yo compro eso, yo compro eso, a ver cómo es, pues, papá, qué platas que tengo. Compraron esos dólares, los empezaron a vender a 100 y a 150 pesos. Y eso la gente, la que no tenía con qué comprar, la financiaron, ¡Ay, no, que no te vayas, no me exigieron mis amigos! Entonces, le dieron oportunidad a la gente de que se quedaran, facilidades de pago, y así, se fue poblando más el prohibio, porque el prohibio es para todos. Eso fue el caso de la invasión. Ah, mire que tenemos un documento ahí, de cuando los otros, o las solares, se volvían a esa plata. Y así se acabó el comité. ¡Ay, vamos a cantarnos la cancioncita para que nos la aprendamos! No, vamos a cantar, enseñarles la canción para que la canten. Entonces, ¿cómo era? ¡Pero y verás! Bueno, les vamos a pasar la letra para que se la aprendan y nos ayudan a cantar. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Merece tan bonito? ¿Hace que se acabó de hacer? ¿Merece tan bonitiquético? Se llama Caminos de Raura. A mí me gusta como que más o menos me gusta. Imagínense pues ustedes, que el prohibio quedaba lejos de todo, pero de todo, eso para salir uno del prohibio, ¡Qué problema! Para salir uno del prohibio, para salir por el camino que había, habían dos caminos, uno por el que uno tenía que empezar a caminar, a caminar y subir, hasta llegar al alto de esa maná. Después de que uno llegaba al alto de esa maná, había que pegar para Puerto Velo, llegaba uno a Puerto Velo, y eso había unos carros que le pasaban unos recos, ¡Ay, qué pasa! y uno había montañeros que me había un carro, y churras, cargados de maíz, de frígoles, todas las políticas para vender. Entonces, allá iba la gente a comprar manteca, a comprar, bueno, no tenían que comprar sino manteca y sal, porque eso aquí, la gente mataba, que caucuchas, que guaguas, que pacueles, pescaban en esa quebra, unos pescaban grandes, entonces para allá iban a bautizar los niños, a casas, en eso si eran muchos pendejos, cierto, es que a casas, iban de para allá. Entonces, había otro camino, vea, por allá, saliendo, había que subir para San Luis, saliendo por Mardeales, había que cargarse toditico a los niños chiquitos, y se le camine, vea, dos días, cuando menos pendejo, nos llegaba a una posada y decía, ay, santo dios bendito, llegamos a una posada, vamos a descansar, había una posada, eso estaba llenito de esteras, entonces uno con el niño a mi cargado, con el bulto aquí, el marido detrás, el padre, pues que yo paso aquí, ay, perdón señora, ay, disculpe señor, ay, le pisó un de humo, pisaba todo el bulto, llegaba, por aquí había un espacielito, prendía la estera, ay, mijo, buscámonos a dormir, que estamos muy cansados, cuando eso a la medianoche, eso no pesa, doble, Toño, que te tiras esos peos tan horribles, que nunca no, que no fui yo, entonces eso no veía uno la hora, porque eso leía pecueca, peusa, todo, eso no veía uno la hora, de volver a salir, y entonces, ay, ay, chepa, ya señora, ay, qué peces, es que tú que llegas temprano a San Luis, ay, qué bueno que usted se levantó, así hasta llegar a San Luis, eso era una culpa, es bellísimo, entonces, imaginen ustedes, que, cuando llegaban a San Luis, bautizaban los niños, lo mismo que sacaron, la sal, por ahí compraban la manteca, alguito, panela, porque esos y paneleros aquí no somos, entonces, hubo una época aquí, en la que la gente se empezó a morir, vea, caían así, cuácate con pocos tirados, amarillos, que es que la fiebre amarilla, se llamaba eso, ay, esas familias enteríticas, enfermas, hay que pesar esos niños de allá, que uno conocía, se murieron, los de allá también, los de aquí, échales y hagan remedios y jarabes, para que no murieran, que envuélvalos en matarrasón, entonces, por ese camino, por ese camino, del de San Luis, el camino 2, las Naciones Unidas, o la ONU, que llaman, se inventó, un programa, para la fiebre amarilla, el programa. Gracias por ver el video.